Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja. Este es el último video que vamos a hacer de la segunda semana. Ya mañana arrancamos con la tercera semana. Así que mucha, mucha data. Scorpio, te quiero ver votando más en los videos para las posiciones que subo en la comunidad YouTube. Te invito a que lo hagas. Ahí voy subiendo los signos y bueno, mediante salen las votaciones. A ver si escalamos algún otro puesto. Igual Scorpio, te llevo muy adentro de mi corazón. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar baraja egipcia en los cercanos mayores, baraja entera Raider White, Rosa Cruz para desplegar toda la lectura. Sacamos dos consejos del tarot Ojosen y un consejo del Enormam. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto? Perfecto. Como siempre digo, Scorpio, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Scorpiano o Scorpiana. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu sol, luna y ascendente son Scorpio, este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Desplegamos con Raider. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Y si querés una lectura privada, escribime a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están todos mis datos. Ok, Scorpio. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Ok. Seguimos los consejos, oráculos. Muy bien, vamos a sacar a José. Dos consejitos. ¿Vuelvo el primero? Ah, bueno. El rebelde que es el mismo. El emperador, lo voy a poner igual porque son la misma carta. Y sacamos el otro. Ok. Por acá. Y el avaro. Ok. Vamos a sacar ahora el bujito. Listo. La cigüeña. ¿Qué se viene? ¿Un embarazo en puerta? Bueno, a ver. Igual tiene también otro significado. A ver, sí. Vamos a empezar con tu interpretación, Scorpio. Primero y principal, voy a decir la energía predominante de esta lectura. Bueno, ya salió, que es el emperador, una persona que realmente dirige, que pone los pies en la tierra y va adelante ante cualquier situación. Tiene muchos objetivos. Y acá se ve como que hubo mucho, mucho sueño truncado, ¿sí? Muchos proyectos que no pudieron llegar a buen puerto por el tema de la separación, ¿sí? Entonces, se ve acá una energía de haber perdido mucho, muchísimo, muchas ilusiones rotas, ¿bien? Y claramente es una persona que está súper, súper enamorada igual de vos, ¿bien? Es algo que no cambió, sí que está pasando en un proceso de sanidad interior que claramente hace que esta persona entienda que por el momento no hacerse más ilusiones, no proyectar nada, ¿sí? Ok, voy a decir los signos involucrados. Fuerte, Leo. Signo de fuego. Estamos viendo Aries, Sagitario, Virgo, Scorpio, Cáncer. Acuario también podría ser. Igualmente, ya con que seas, Scorpio, este video es para vos, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, muchos arcanos mayores, el emperador, la fuerza, el sol, la sacerdotisa, esta persona claramente perdió su yin-chan. No sé qué pasó entre ustedes. Si es algo que pasó hace poco, yo creo que van a volver a hablar. Va a haber una reconciliación súper pronto. Lo veo acá, Scorpio. Pero si pasó ya hace bastante y hasta podría esta persona haber ya elegido otra pareja, ¿sí? Claramente es una pareja que como le funciona ahora momentáneamente porque por dentro siente que realmente la estabilidad y el amor lo tenía con vos, ¿sí? Realmente ahí hubiese podido, digamos, proyectar con amor, con amor real, ¿sí? Pero bueno, se ve que hubo una situación que hizo que ustedes no pudieran estar de acuerdo y también se ve que yo creo que esta persona se sintió manipulada o manipulada, ¿bien? Que, bueno, claramente o no pudo hacer lo que quiso. Entonces decidió marcharse, quizás hasta cuando es con otra persona, ¿sí? Ok, en cuanto a los pensamientos, estamos viendo una persona que se aleja del amor, se aleja de sus sentimientos, de sus emociones. Su mente acá tuvo poder. Su mente acá decidió decir, bueno, basta nomás. Voy a seguir por otro rumbo porque esta situación realmente me tiene estresado, estresada. Prefiere estar solo o sola. Yo creo que es lo que más predomina en este pensamiento, ¿sí? Y es una persona que claramente está ahogando sus sentimientos en, no sé, en alcohol, en amigos, en familia, en deportes. Pero es todos los días un poquito porque claramente tiene un corazón herido. Y hasta podría decirte que todo lo que podés llegar a estar haciendo, que quizás te enteres, es por despecho. Es por despecho. En cuanto a las acciones a futuro, a ver, Scorpio. Yo podría decirte que esta persona claramente se quiere comunicar con vos. Quiere verte en la inmediatez, ¿sí? Creo que tomó su tiempo para meditar, esa meditación profunda que uno tiene después de un alejamiento. Y ya quiere volver. Ya quiere volver. Quiere llamarte, quiere aparecer, quiere decirte que, bueno, mira, las cosas las hice muy mal. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Lo voy a poner en el título del video. Y, bueno, le encantás. Le gustás muchísimo. Y sos como su proyecto de mujer, de hombre. Lo que siempre le gustó. Por eso está tan intranquilo, intranquila y inconforme con su vida. Desconforme. En las cartas de Soyosem me sale el avaro y el rebelde. El rebelde ya es una carta, es como un poco más que el emperador. Porque ya las cosas que hace, las hace de rebelde. Ya la autoridad como que la sobreusa, digamos. Y es una persona que, por eso digo, es un signo de fuego muy involucrado en esta lectura. Esta persona se la jugó con alguien más y ahora se quiere matar. Realmente está triste y no sabe si seguir adelante con toda la situación que está atravesando. Y realmente está mezquinando amor a más no poder. En la carta de la norma me sale la cigüeña. A ver, ¿cómo lo podemos interpretar? La cigüeña en el amor, por ejemplo, anuncia el amor correspondido. La felicidad, el compañerismo. Algo que uno espera. Y entonces, por eso mismo, yo creo que esta persona se va a comunicar para esta semana. También habla de un embarazo. Así que, bueno, si querés esto, genial. Porque ustedes van a comunicarse. Si no lo querés, ya sabés, precaución. Porque muy apto para esta semana. Vamos a ver qué dice el video de la semana que viene, Scorpio. Yo lo veo muy prometedor. Si esta persona no activa en estos días. Bueno. La energía supongo que va a seguir igual. Porque yo veo acá muchas cartas muy lindas invertidas. Pero están en la lectura. Así que yo creo que acá hay que dejar que un poco fluya más el agua bajo el puente. Que el tiempo se lleve a algunas cosas que puedan llegar a impedir el regreso. Sí, déjame en los comentarios, Scorpio, qué opinás de este video. Si conectaste con la lectura. Si estás atravesando esta situación, contame. Me encanta leerlo, que me escriben. Mientras que sea con buena onda, lo dejo en el chat. Si no, lo borro enseguida. Si todavía no te suscribiste a Cel ahora, activa esa campanita. Así te llega la notificación cuando suba el video la semana que viene. Dame tu apoyo con ese super like. Y bueno, ya mañana empiezo con los videos de la tercera semana de marzo. Te mando un beso enorme, Scorpio. Hasta luego.